¡Cartabón de Huacabamba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un carnet de tirao. Con mucho señor alcalde, gracias. Señor alcalde de Guatabamba, necesitamos que nos acompañe en el estrado. Vamos a ver. Gracias Guatabamba, carnaval patrimonio cultural de la Nación. Gracias Indubria San Miguel, auspiciador principal del Fútbol Insecretario. Gracias San Miguel. Muchas gracias. Gracias.